En Solnatura somos pioneros en el campo de la salud natural desde 2004. En nuestra clínica ayudamos a las personas a llevar un modo de vida saludable a través de nuestros consejos y tratamientos naturales. Estamos ubicados frente al Parque del Retiro y la Puerta de Alcalá. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro.